Hoy damos inicio a uno de los eventos más lindos de todos los que se realizan en la Fundación y aquí en el Castillo. Y es el evento realizado por la Fundación Museo del Transporte, que hace referencia a la selección de los carros más bonitos, más importantes y más originales que llegaron a Medellín y a Colombia a finales del siglo XIX y a comienzos del XX. Ningún marco más apropiado que este espacio para resaltar la belleza de estos automóviles que corrieron y fueron testimonio de lo que fue la historia del Medellín de la época. Y el Castillo fue también un testigo de esa época porque inició su construcción paralelamente a la llegada de estos vehículos. Todas las casas campestres del poblado se vieron engalanadas con la presencia de estos hermosísimos automóviles, de las marcas que hicieron historia en su momento, como pioneras del desarrollo del automóvil en Colombia y en el mundo entero. Hoy le damos inicio a nuestro cuarto concurso de Elegancia Colombia. Este concurso, como lo pueden ver, es de autos, como lo llamamos nosotros, farolas afuera. Carros que tienen, no la farola insertada en los guardabarros, sino que farolas afuera, como pueden ver este o este, o los otros 45 que hay. Este es un evento único en Colombia, donde estamos recogiendo los frutos de un arduo trabajo de más de seis meses de preparación y con la colaboración del Museo del Castillo tan espectacular, que ustedes ya lo conocen, hemos logrado congregar 50 carros absolutamente maravillosos, preparados en la mejor condición y vienen dos jueces, un juez de Estados Unidos, el señor Sanford Mitchell y el señor Luciano Nemer de Brasil. Tienen una tarea muy complicada, porque escoger los mejores carros, entre carros tan maravillosos, es muy difícil. Yo los invito a que vengan y no se pierdan de este espectáculo maravilloso, único, y que estoy seguro que lo van a pasar muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!